Leonardo Silva Revisorio 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 A mí siempre me interesó la ciencia. Y cuando tuve que elegir una profesión, elegí ciencias meteorológicas. Hoy, ciencias de la atmósfera. Una profesión no tan popular, somos bastante pocos. Pero yo no quería ser la chica del clima. Quería dedicarme a la investigación. Y a investigar aquellos fenómenos extremos. Aquellos fenómenos que ocurrían muy de vez en cuando, pero que tenían un gran impacto. Olas de calor, inundaciones, sequías. Claro, que ahora con el tema del cambio climático, esos fenómenos que eran bastante raros y muy poco frecuentes, se han puesto en nuestra normalidad. Yo integro, junto con otros científicos, una organización de Naciones Unidas que se dedica a elaborar informes sobre el estado del conocimiento del cambio climático. Se llama IPCC. Estos informes se publican periódicamente, son la base de negociación de los gobiernos, porque los gobiernos los avalan. Estos informes contienen qué sabemos del cambio climático pasado, qué sabemos del cambio climático que vendrá, cuáles son sus impactos, pero fundamentalmente tiene las soluciones. Sabemos que, a pesar de que hace más de 30 años que se publican estos informes, a veces el cambio climático no le mueve un pelo a nadie. Entonces, los científicos nos hacemos ciertas críticas. Estaremos comunicando mal el problema. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, es correcto, porque se produce un cambio en el clima. Pero a veces el mensaje más claro es cuando hablamos de calentamiento global. Y cuando nosotros hablamos de calentamiento global, por ejemplo, ¿saben cuánto aumentó la temperatura media global desde la era preindustrial hasta el presente? Un grado, casi un grado. Parece insignificante cuántos cambios produjo. Pero también sabemos que nos importa saber qué va a pasar cuando aumente un grado y medio, cuando aumente dos grados. Ese medio grado de diferencia parece insignificante. Pero ¿saben qué? Los impactos son exponenciales. ¿A qué llamamos exponencial? Algo que tiene una acción de uno, impacta dos, de dos, cuatro, cuatro, dieciséis, dieciséis, dos, cincuenta y seis. Ese es el concepto exponencial. Y la diferencia entre que la temperatura aumente un grado y medio y dos grados es bastante relevante. Por ejemplo, si la temperatura aumentara un grado y medio con respecto a la era preindustrial, la cantidad de olas de calor extremas, esas que ocurren una vez cada cinco años, si esta fuera la población mundial, afectaría las primeras cuatro hileras. En cambio, si la temperatura aumentara dos grados, se verían afectadas las primeras diez hileras de este auditorio. Las olas de calor tienen un gran impacto en la salud, un gran impacto en la mortalidad. Pensemos que en el año 2003 hubo una ola de calor que solo en Francia produjo quince mil muertes. También sabemos que la diferencia entre un grado y medio y dos grados impacta en la pérdida de biodiversidad de muchas especies. Se puede duplicar o triplicar la pérdida de biodiversidad. También sabemos que los corales se van a ver afectados casi el 99%. La gran barrera de coral de Australia, o pensemos en los corales del Caribe. También sabemos que ese medio grado más de aumento de temperatura va a producir que el rendimiento de los cultivos, por ejemplo, el maíz en zonas tropicales se reduzca a la mitad, o la pesca se reduzca a la mitad. Con estos informes algunos países proponen soluciones. Otros países lo niegan por sus propios intereses, y otros países directamente los ignoran. Nunca pensé que mi ciencia tenía tanto que ver con las ciencias diplomáticas. ¿Saben qué? Hay una encuesta reciente entre ciudadanos de Estados Unidos que presenta lo siguiente. Por suerte, la mayoría de los ciudadanos manifestaron que el cambio climático los había impactado, regionalmente y hasta personalmente. Pero otro resultado muy interesante es que, dependiendo de su partido político, si son republicanos, aunque tengan mucho conocimiento científico, no creen que es el hombre el causante del cambio climático. En cambio, si son demócratas, cuanto más conocimiento científico tienen, más certera es que el cambio climático es producido por la acción del hombre. Otra crítica que nos hacemos cuando comunicamos el problema es que nosotros comunicamos los resultados con un cierto nivel de incertidumbre, y a veces de esa incertidumbre se toman los negacionistas. Pero ¿saben qué? Tenemos muchas certezas. Sabemos que la temperatura va a seguir aumentando, si seguimos como estamos. Sabemos cuánto y cómo. Sabemos que el nivel del mar va a seguir creciendo. Y podemos cuantificar cuántos millones de personas que viven en las costas bajas de la India, por ejemplo, sudeste asiático, en las islas, van a tener que desplazarse debido al aumento del nivel del mar. Sabemos que si el río de la Plata va a seguir aumentando y va a afectar, va a producir inundaciones en barrios que están sobre su costa, por ejemplo. Sabemos que los hielos se van a seguir derritiendo. Tenemos muchas certezas. Pero también tenemos certezas sobre las soluciones. Las soluciones están, y no se necesita mucho mayor desarrollo tecnológico. Las soluciones están disponibles. Concentrémonos en tres. El uso del plástico. Reducir el uso del plástico, sobre todo el de un solo uso, tiene un doble impacto positivo. No solo no produce contaminación en el medio ambiente, sino que también evitamos utilizar más petróleo para fabricarlo nuevamente. La forma en la que nos movilizamos nosotros debiéramos poder movilizarnos en medios de transporte público que utilicen energías renovables. Debemos tener presente esto para reclamarle a nuestras autoridades. El tercero es la producción de todos los elementos que utilizamos y compramos. Esa producción debería tender y ser desregulada para utilizar energías renovables. Parece difícil. Parece imposible. Pero ¿saben qué? Hay muchos ejemplos positivos. ¿Se acuerdan del agujero de ozono? El agujero de ozono, el ozono es un gas que cubre la Tierra, que es vital para nuestra vida, es muy importante para nuestra vida. En los años 80 se descubrió que había empezado una disminución en la capa de ozono, lo que se llamó agujero de ozono. Y también se supo qué era lo que ocasionaba ese agujero de ozono. Eran ciertos gases que el hombre fabricaba para otros usos, que eran los clorofluocarbonos. En 1987 se firmó un protocolo en la ciudad de Montreal, famoso protocolo de Montreal, que determinó que todos los países del mundo dejaran de fabricar clorofluorocarbonos, lo reemplazaran por otros gases. Lentamente se dejó de fabricar y hoy el ozono se está recuperando. En la salud hay muchos ejemplos. Cuando aparece el SIDA, era una enfermedad mortal. Hoy, por suerte, es crónica. La reciente imagen del agujero negro, ¿cómo se logró? Se logró porque todos los países fueron a su mismo objetivo, compartiendo su tecnología y sus conocimientos para obtener una imagen. Pero también tenemos ejemplos positivos hoy en día en nuestra juventud. Pensemos todos en Greta, esta estudiante sueca que hace pocos meses empezó esa huelga y se sentó frente a su parlamento con una pancarta que decía, accionen contra el cambio climático. Su perseverancia en la lucha, su mensaje tan claro, hizo que hoy haya más de un millón y medio de estudiantes en todo el globo replicando estas acciones. Porque, claro, la información está. La información está, pero quizás ustedes no saben cómo los va a afectar directamente en sus actividades o en sus lugares de donde están viviendo. Entonces, la información está, pero no está democráticamente distribuida. Quizás no está transparentada. ¿Saben que en esta época algunos geólogos la llamaron antropoceno? Una nueva era geológica. Desde la revolución industrial hasta el presente. Una nueva era geológica. ¿Por qué? Porque el hombre interactuó tanto con la naturaleza que produjo el cambio en el clima. Entonces, si el hombre es el que produjo el cambio en el clima, el hombre es capaz de repararlo. Cada acción cuenta. Cada día cuenta. Cada grado de temperatura cuenta. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.